Bueno, yo soy investigador científico del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, aquí al lado, en Canto Blanco, que es uno de los institutos, de los 125 institutos, que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de los cuales 37 están en Madrid, y lo conozco muy bien porque soy el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad de Madrid, con lo cual tengo que coordinar los 37 centros y su interacción con las universidades y la Comunidad de Madrid, sobre todo universidades, investigación, innovación y educación, formación, las consejerías. Bueno, aparte de esto, pues llevo ya muchos años, he trabajado en nanociencia, yo hice mi tesis en el año 86, empecé en el 86, la leí en el 90, estuve en el primer grupo de nanotecnología que tuvo ese nombre en Europa, ¿de acuerdo? El Laboratorio de Física de Sistemas Pequeños y Nanotecnología, empezamos en el año 92, y en el año 93 tuve la oportunidad de dar mi primera charla de divulgación dentro de un tour que llamamos tour cuántico, con lo cual esto es muy aburrido, es decir, para lo que ya la gente es nuevo, o lo oye, o de vez en cuando tal, pues bueno, nosotros tenemos bastante experiencia en ese tipo de charlas, y es un tema pues que realmente, incluso si uno viene con cierta perspectiva, todavía es más antiguo de los años 80, ¿no? Entonces, ya veremos este tipo de cosas a lo largo de la charla, y así que más contar, pues bueno, que además ahora soy el director del Centro de Física Teórica y Matemáticas del CSIC, en funciones, espero, porque estoy ahí para poner orden, después de unos disturbios, unos altercados que hubo el julio del año pasado, entre los físicos teóricos y los matemáticos, entonces voy de hombre de paz, y el resultado está en que, cuando vuelva dentro de unos meses, cuando acaben las elecciones en nombre de nuevo equipo y tal, volveré a mi puesto de espero de investigador en Instituto de Ciencias de Materiales, donde trabajo haciendo simulación, simulación en grandes supercomputadores, habitualmente ahora trabajo en proteínas sobre superficies como grafeno, etc., ver si el sistema es biocompatible, etc. Bueno, el título de la charla es así, muy amplio, tocaremos muchos temas, porque ya la nanotecnología no hay que enfocarla solo desde el punto de vista de los descubrimientos, avances y productos, sino por ejemplo, ayer hemos estado en un, vengo de Barcelona, he dado esta mañana tres charlas en Barcelona, en institutos de secundaria, y ayer he participado en una jornada sobre prevención de riesgos laborales y nanotecnología, nanomateriales en la fábrica, nanomateriales en empresas y en laboratorios. ¿De acuerdo? Es un tema que está también surgiendo, lleva ya varios años surgiendo, y en este caso participaba yo impartiendo una ponencia sobre el tema de prevención, porque también preside un comité territorial de prevención en Madrid, que es todo bajo en el cargo, no es que sea vicio tener tantos cargos, y entonces te toca hablar de este tipo de cosas, como está organizada en una institución grande, el tema de la prevención en nanomateriales, por ejemplo. Porque luego haremos que los temas de seguridad son de los asuntos que están más impactando en la opinión pública de otros países. En España no impacta nada, casi nada. ¿De acuerdo? O sea, esto es una cuestión que también hay que saber en qué contexto vive uno. Entonces, bueno, habitualmente empiezo las charlas siempre haciéndonos, haciendo una serie de preguntas, o una serie de propuestas, que en general los investigadores, si algo tenemos es que somos personas que no hemos perdido, o sea, por definición, un investigador es un tipo curioso, que no ha perdido la curiosidad y que su curiosidad, pues ahora la desfoga, observando cosas que el resto de la humanidad no se entretiene a pensar sobre ellas. Hace otras cosas muy útiles, juega al tenis, salta pértiga, monta negocios, es político, y nosotros tenemos la capacidad de observación de fenómenos, de intentar entender la naturaleza. ¿De acuerdo? La fenomenología que hay en el mundo natural, o también social, ¿no? Si no, las humanidades se enfadan. O también las ciencias humanas y sociales. Entonces, como investigador voy a poner tres preguntas, que fomenten curiosidad, que las iremos respondiendo, te puedo poner muchas más. La primera tiene que ver con, por ejemplo, si una persona tiene una hoja de lechuga, la deja en el fregadero para lavarla, se le olvida y la deja una semana, pues al cabo de una semana esa lechuga es incomestible. Empiezan a salirle puntos negros, son síntomas de que empieza a proliferar bacterias, podredumbre. Sin embargo, hay plantas que viven en el agua, como el loto, el nenúfar, ¿no? Entonces, ¿por qué siendo tejidos vegetales, uno vive en el agua y otro no? Primera cuestión. Segunda cuestión es, si uno va a hacer una excursión y va a ver una vidriera románica, en donde sea, pues yo justo estaba en el barrio gótico de Barcelona dando la charla hoy, pues tenía la opción de señalar así, decir, esa iglesia. Pues en esa iglesia había vidrieras muy medievales, desde el siglo XI, siglo XII, donde resulta que si los colorantes fuesen orgánicos no resistirían el proceso de fusión. ¿De acuerdo? El vidrio hay que fundirlo, hay que elevarlo a temperaturas muy altas, y entonces si uno mete allí un colorante orgánico, pues eso de ser la molécula orgánica no aguanta. Entonces, no sirve, tienen ser inorgánicos. Bueno, en concreto, los verdes y los azules de las vidrieras se obtenían con plata, oro y cobre. Pero si el cobre es amarillo, ¿cómo es azul o verde la vidriera? La segunda pregunta, que dejo así para la audiencia. Y la tercera es que todos nos montamos en un coche, que todos tienen catalizadores, pero muy poca gente sabe cómo funciona. Esos catalizadores habitualmente son responsables de la eliminación del 90, 80, 90% de los óxidos nitrosos que hay en los vehículos, y sin ellos serían vivibles las ciudades. O sea, multipliquemos por 5 o 10 la contaminación actual, entonces, bueno, el ayuntamiento tendría puesto lo del 70 o el 50 todo el año. Sería invivible las ciudades. O sea, las ciudades son vivibles, entre otras cosas, por dos avances en los coches. Todo lo que es la electrónica, todo es electrónico, con lo cual se optimiza mucho la combustión, y el segundo es por los catalizadores. Si no, las ciudades no podrían vivir. No se podría vivir en las ciudades. Un punto. Bueno, se podría vivir sin coche, que también es una forma. Pero como nos han obligado a todos a comprarnos casas cada vez más lejos de las ciudades, y cosas de estas, pues cada vez te obligan a tener otro tipo de transporte, y no siempre suele ser público. Bueno, de las tres cosas que estamos hablando son nanotecnología. En un caso es nanotecnología a base de prueba-error, ensayo de la naturaleza, que ha tenido varios miles de millones de años, para poder hacer este tipo de cosas, y entonces da soluciones nanotecnológicas a problemas que tiene. Hay muchos, podríamos poner mucho más, los camuflajes de escarabajo, los colores azulados de las mariposas, hay muchas soluciones nanotecnológicas en la naturaleza, que nos vienen bien, por cierto. La segunda es nanotecnología por serendipia, por azar, en la que de golpe hay gente que ha encontrado cómo fabricar objetos, se lo pasa de padres a hijos, pero realmente no sabe lo que está haciendo, es alguna receta. Eleva la temperatura hasta tanto, echan tantos gramos de cobre, con tantos de hierro, y ya está. Eso se lo pasas a tu hijo, y tu hijo sigue siendo maestro vidriero, y tenéis el monopolio de las vidrieras en una comarca o una región. ¿De acuerdo? Pero no sabes. Y la tercera es un ejemplo de nanotecnología consciente, de la que somos capaces de hacer ahora, una vez que conocemos los fundamentos de las leyes de la ciencia, por lo menos de la ciencia que aplica a este nivel de complejidad de la materia. Bueno, para recordar que es un nanómetro, pues en ciencia nos gusta poner un prefijo delante, pues si venía de Barcelona y justo allí dices nano, pues nano significa otra cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, significa lo mismo, algo pequeño, el nano. Pues bueno, el nano es algo pequeño, también significa micro pequeño, pico pequeño, hay muchas formas de ser pequeño, pero ya para nosotros nano es 10 a la menos 9. Un nano algo es 10 a la menos 9 algo. Un nano siglo, ¿qué es? Pues la milmillonésima parte de un siglo. Si uno hace el cálculo son 3,14 segundos. Es decir, cuando nos ponemos a comparar un siglo con 3,14 segundos, descubrimos que es algo muy pequeño. Bueno, pues eso es la equivalencia entre un metro y un nanómetro. ¿Vale? Ya está dicho, o sea, es una cosa un poco. Se puede llegar rápidamente al nanómetro muy fácilmente. Uno parte del metro, se divide entre mil milímetros, se divide entre mil micra, se divide entre mil nanómetro. Cuando trabajamos ya en el nanómetro, estamos trabajando con átomos. Es decir, los tamaños típicos de átomos son 0,3, 0,4, no a la tabla periódica 0,2, 0,3, 0,4 nanómetros, o 2, 3, 4, Armstrong, según la unidad que use. Entonces, estamos trabajando en una escala en la que los elementos que nos vamos a encontrar, es decir, si yo me disminuyo al milímetro y salgo fuera pequeñito de un milímetro, mi entorno está lleno de insectos, piojos, tal, un grano de arena. Si me pongo en el nivel de micras, en el nivel de micras, mi entorno son bacterias, microbios, 5, 6 nanómetros, un glóbulo rojo, 7 nanómetros, un virus entre 30 y 200 nanómetros, 300. Pero si me voy al mundo nano-nano, pues entonces lo que estoy rodeado es de átomos y moléculas. Eso es mi entorno. Bueno, entonces nanotecnología es trabajar con estas entidades, átomos y moléculas, para hacer cosas. Ahí dije, ¿eso lo hace ya la química? Bueno, sí, pero lo hace en masa. La química siempre se encarga de producir cosas a gran escala. En nanotecnología vamos a poder hacer cosas tan... Queremos hacerlas a gran escala, pero vamos a hacer cosas, si es posible, casi manipulando átomo a átomo. Ya veremos. El señor Richard Feynman, premio Nobel en física, en física teórica, en una charla en el año 59, le dijeron, habla de un tema, y él habló de este tema como podía haber hablado de otro, porque no era ni su campo. Entonces empezó a hacer una serie de lucubraciones en las que realmente asombró a la audiencia, porque habló de un tema que no era el suyo, y hablando sobre, primero, que no hay ninguna ley física que implique que tú no puedes mover un átomo, que el impedimento entonces era de tipo técnico, no se tenía el instrumental. Y segundo, que el conocer, el manipular átomos y trabajar en la nanoescala, implicaría en el futuro tener herramientas mucho más sofisticadas que implicarían un gran impacto en temas como la electrónica o la salud. Y todo lo que dijo, en un artículo que se puede descargar ahí abajo, se cumplió, más o menos. ¿De acuerdo? En tu especie de oráculo, de Nostradamus, pues esto, Feynman. Feynman nunca habló de la palabra nanotecnología, él no la inventó. La palabra nanotecnología se inventó después por un japonés, que fue el primero en los años 70 que él usó, y a partir de entonces está, años 70, la palabra nanotecnología. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una definición. Nanociencia es, ¿cómo con el dinero de los ciudadanos, los investigadores, perdemos nuestro tiempo haciendo nuestro currículo, publicando artículos? ¿De acuerdo? Un tema para reflexionar, porque el impacto de esa ciencia es muy lejano a la ciudadanía, lo ve desde muy lejos. Y la nanotecnología es un posible impacto, ¿de acuerdo? Es el impacto que esa nanociencia puede tener, si alguno de estos conocimientos se traslada a lo práctico. Muy pocos conocimientos teóricos, experimentales y teóricos se traducen en algo práctico. Para que eso no haga una idea, CSIC, institución, que la conozco muy bien, en ese sentido, pues publica 12.000 artículos al año. Es el séptimo productor de la ciencia del mundo. Es que es una cosa que alguien no sabe, ¿no? Estar en un país donde uno tiene la séptima entidad que produce una ciencia del mundo debería servir para ser orgulloso. Ya no gustaría tener alguna cosa en los séptimos lugares, algún banco, alguna empresa, alguna industria, entre las siete, ahora que se habla mucho de los rankings, de las universidades y de que no se tiene nada, bueno, el consejo está entre los séptimos, entre el séptimo. Es el mayor patentador público, también, por cierto. Y el patente internacional es el mayor patentador en Patagon Telefónica. ¿Vale? Entonces esto es una entidad que algo hacemos. Bueno, pues, es decir, en instituciones como el CSIC, ¿de acuerdo? Ya se me ha ido el santo al cielo, de lo que iba a decir. Pero vamos, la idea es que el tema de nanotecnología impactó en toda, es la nanotecnología, así lo de las patentes. Habitualmente, por 12.000 artículos, uno tiene del orden de 120 patentes. Uno a 100. Y de cada, esas 120 patentes, solo un 25% se licencia. 40, 30. De las cuales se licencia enudan 3 o 4 años la vida, media de explotación. Pero si uno va al MIT es lo mismo. O China. O la Sorbona. O sea, habitualmente tiene que haber 100 o 200 artículos de ciencia básica por cada documento patente. Y de ahí no ha descubierto alguien que con un artículo de ciencia básica a unos pocos, ese grupo saque ya la patente y tal. Y que todos hagamos lo mismo. Esa mecánica no la ha encontrado nadie. Entonces, el tema de la ciencia básica es piramidal. Hay que hacer mucha ciencia básica que también permite entrenar a mucha gente antes de pasar a la parte de la tecnología. Eso hay gente que no lo entiende bien y entonces dice vamos directamente a la tecnología. Oiga, a veces no se puede. Y en general casi nunca se puede. Y lo que no se puede desde luego es que sean dentro de las instituciones públicas las que hagan esa tecnología. Porque el mayor patentador de España en este tipo de cosas sea el CSIC es un orgullo para mí pero es un problema del país. En ningún país el mayor patentador es una entidad pública. Son empresas. Bueno, cuando hablo de la nanotecnología hablamos de poder trabajar con átomos y moléculas. Pero claro, y el sueño el sueño extremo de la nanotecnología es poder manipularla casi uno a uno y hacer cosas como decía Feynman. Por ejemplo, si yo agarro la molécula de agua H2O pues todos sabéis forma un cierto ángulo pues yo me puedo empeñar en hacer HHO y que eso funcione. Resulta que la naturaleza no quiere. Si uno pone HHO eso no. No es viable. Eso se deshace. Si uno pone HOH y lo pone en fila no. Tiene que formar un ángulo. O sea, él solo formaría el ángulo. Esto me da a entender que en la naturaleza hay unas reglas. Yo no puedo combinar las cosas como a mí dé la gana. Bueno, esas reglas es el manual de instrucciones de la naturaleza. Y eso se llama mecánica cuántica. Ya está. Entonces, ¿cuáles son los bloques? Esto. Los átomos. ¿Cuáles son las reglas para unir estos bloques y hacer cosas? La mecánica cuántica. ¿Las conocemos? Sí. Hace más de un siglo las dos cosas. Pues nada, jugar. Claro, para jugar nos faltan las herramientas. Y el objetivo de la ciencia de materiales o la electrónica u otros es generar dispositivos en general o materiales que estén hechos con esta materia pero con soluciones que no ha probado la naturaleza que me las invento yo en el laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Y por qué la naturaleza ha probado? Porque a lo mejor no le surgió ese problema. A la naturaleza no le surgió el problema de hacer discos duros de alta densidad de gravaz. Pues no le surgió. Pues ¿qué se le va a hacer? Si hubiera tenido esa necesidad hubiera buscado a base de prueba-error alguna solución. Y a lo mejor sería de nanotecnología o a lo mejor no. Bueno, ¿por qué hay tanto afán en hacer cosas pequeñas? El que los físicos o químicos o biólogos perdamos el tiempo en estudiar cosas pequeñas se da por hecho porque perdemos el tiempo en todo. Es decir, lo mismo uno viene a un cuásar y dice, ¿este tío que hace viendo un cuásar? Pues sí, miramos cuásares que una ameba que una bacteria que una acción de bacteria en el fondo del mar que una placa continental que una gota de agua como se comporta. Es decir, bueno, se da por hecho que nosotros investigamos en casi todos los temas que para la gente muchas veces se les escapa el entendimiento porque uno entre comillas tiene su vocación en eso. A veces hay gente que entiende que se dedique uno a la Santísima Trinidad pero no entiende lo de la ciencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin embargo aquí desde el principio la palabra que ha triunfado es nanotecnología no nanociencia. Cuando si la palabra que ha triunfado es nanotecnología es porque todo el mundo está esperando algo de eso. Una aplicación. ¿De acuerdo? Y entonces se hace mucho más énfasis en cuáles son los porque el manejar la materia a la escala nanométrica a esa escala tan pequeña me va a dar algún resultado. Pues hay varios fenómenos. El primero de Perogrullo las cosas troceadas tienen más superficie efectiva. Si no tiene un dado de un centímetro por un centímetro por un centímetro un dado. Y lo trocease en millones y millones de daditos pequeños cada uno de un nanómetro de lado con una máquina de cortar jamón pero especial ¿qué tendríamos? Pues un montón de nanodados. ¿Ha cambiado el volumen? No. ¿Ha cambiado la masa? No. ¿Ha cambiado la superficie? Sí. Esos seis centímetros cuadrados se convierten en trescientos metros cuadrados. Es decir si yo tuviera que pintarlo por ejemplo con un rotulador yo podría pintar mi dado y otro más y otro más pero los nanodados no conozco ningún rotulador que me permita pintar trescientos metros cuadrados. Luego la superficie aumenta se hace más reactivo otra verdad de perogrullo las cosas pequeñas entran en sitios pequeños. ¿Vale? Con las cosas pequeñas permiten integrar mejor dispositivos y hacerlos mucho más densos de tal manera que si en los años 40 teníamos un transistor de dos o tres centímetros de tamaño en Germanio esos mismos transistores que ahora forman los procesadores tenemos en esta oblea en esta placa en este procesador del orden de 4.000 millones tres veces de China o sea si cada chino fuera un transistor pues eso es tres veces de China. ¿Cómo hemos logrado aquí? Esto es lo que estábamos antes comentando es una avalancha de conocimiento esto es un crecimiento exponencial esto es lo que se llama ley de Moore que traducido a efectos prácticos es lo que hace que cada 16 meses o 18 tengas que tirar tu móvil a la basura y comprarte otro nuevo porque sorprendentemente este avance se logra manteniendo costes muy importante porque si duplicar la capacidad fuese a costa y me cuesta cuatro veces más no me compraría el siguiente iPad y me cuesta 3.000 euros pero si me sigue costando 500 o 600 si lo compro lo mismo en las memorias todos venimos algunos de nosotros yo no pero empezamos justo los antecesores en mi grupo perforaban tarjetas ¿de acuerdo? yo usé cintas bueno ahora se aclaró es de risa uno se compró el primer ordenador XT y tenía 20 megas de capacidad del disco duro en términos de una canción de un MP3 de los chavales es 6 segundos de música eso es lo que aún nos cabía en un ordenador 6 segundos de una música de la que fuese ¿no? oiga o sea bueno pues esto ha ocurrido en estos años y esto se hace a base de poder miniaturizar hoy en día el tamaño de un bit dentro de un pendrive es de ronda de 60 por 60 nanómetros son de nanotecnología ya hoy en día los procesadores que tenéis en los móviles son tecnología de 22 nanómetros la siguiente que está en marcha es de 15 nanómetros que es la que hará el año que viene todos tiremos nuestros móviles porque los de 15 nanómetros consumirán menos haciendo más cosas ¿de acuerdo? y esto no es imparable todas las tecnologías tienen una curva en S y luego se saturan pero ahora estamos en la parte en la que todavía no nos estamos saturando ¿cuándo parará? parará algún día ¿vale? pero en estos momentos estamos en la cresta de la ola omos es decir con unos crecimientos muy rápidos los que van nos gustan los físicos los efectos cuánticos es decir la materia en la nanoescala presenta unas propiedades en algunas ocasiones no siempre que difieren de la macroescala pongo un ejemplo para que lo entienda todo el mundo un tubo de órgano largo ¿qué notas musicales da? ¿graves o agudas? graves y un tubo de órgano corto luego hay una correlación entre el tamaño de la onda su longitud de onda y el objeto que la produce bueno en la nanoescala pues tenemos ejemplos como este los semiconductores son elementos que producen ondas electromagnéticas cuya longitud de onda tiene que ver con el tamaño del objeto que la emite entonces si uno tiene nanopartículas puntos cuánticos se llaman de semiconductores de distinto radio es posible emitir luz de distinta frecuencia y el color rojo azul o verde lo puedo conseguir como a mí me dé la gana siempre que sea capaz de hacer las nanopartículas del tamaño adecuado simultáneamente lo mismo puedo hacer con el oro tallando la partícula de oro adecuadamente al tamaño adecuado 20, 30, 10, 5 nanómetros puedo obtener aunque con otro proceso se llaman los plasmones el color del oro que a mí me dé la gana esto es lo que hacían los medievales metían oro aumentaban la temperatura formaban después descomposición coloidal las partículas paraban en el momento que creían la receta y entonces obtenían el rojo si dejaban descomponer más se iban barrián el arco iris se iban hacia los amarillos y si dejaban la nanopartícula en tamaño más pequeño aumentando más la temperatura llegaban a los azulados y ya lo usaban de acuerdo estas son suspensiones coloidales de oro estos de semiconductores y luego pues aparece en esta fenomenología cuántica hace que haya objetos protagonistas de la nanoescala como estos todos sabemos que el carbono ya está presente en el grafito y el diamante es lo mismo claro que si yo me voy a casar y le doy a mi prometida un anillo de grafito no se lo cree pero como químicos que somos es lo mismo carbono pero no cuela dos ordenaciones diferentes del carbono dan propiedades muy distintas transparencia alto coste aislante de acuerdo en el otro caso conduce opaco conduce la electricidad opaco y barato bueno eso es decir a la ordenación cuando ordeno los átomos de carbono formando en este caso una estructura hexagonal pues obtengo el grafeno material de moda material muy cercano en el tiempo descubierto en el 2004 postulado mucho antes vale el primero de la estería es el fullereno F60 luego están los nanotubos de carbono que hay muchos muchos tipos de nanotubos de carbono estos y estos se caracterizan tanto el grafeno como los nanotubos de carbono porque los enlaces de carbono son muy son muy cuesta mucho romperlos son de acuerdo son muy no rígidos pues tienen flexibilidad pero lo que es en la dirección de ruptura aguantan mucho de acuerdo la energía de enlace entonces da lugar a sistemas que son prácticamente irrompibles entonces el grafeno es de los materiales más duros del mundo a su vez es transparente y conduce la electricidad mejor que otro material pues verde y con asas es un material que puede tener muchas aplicaciones para que se las ocurra esas aplicaciones no son los científicos los que se nos ocurren en las aplicaciones de acuerdo y muchas veces ni siquiera los ingenieros o sea muchas veces en otros países es un emprendedor tecnológico el que ve un potencial en un material para resolver otro problema en otro sector el que sea estos nos faltan en el país toda la maquinaria que hay dentro de una célula es nano es decir si uno dice nanorobot nanohistoria que historia las células son entidades estupendas que dentro están llenos de entes nanométricos ribosomas organologos de Golgi loisiosomas etcétera el ADN todos son nanométricos en dimensiones y están haciendo cosas entre ellos intercambiándose el RNA el ADN haciendo funciones respirando bueno eso es inimitable luego es una buena fuente de inspiración ¿de acuerdo? bueno entonces ya tenemos las razones por las que vamos a trabajar en lo nano y esperamos explotar la nanoescala ¿cómo hemos llegado a lo nano? pues bueno estos dos señores son culpables en parte son Heinrich Rohrer y Gervini pues son culpables pues este fue mi jefe premio Nobel durante dos años cuando yo estuve trabajando en Suiza en su laboratorio entonces este señor y este señor descubrieron esta máquina que se ve ahí terrible que es un microscopio de efecto túnel es una cosa terrorífica relativamente pequeña y es una máquina con una idea muy sencilla que es bajar hacer bajar una punta que hace un sondeo de la superficie como si palpase la superficie pues nos permite que es esto que veis aquí moviéndola con mucha precisión a través de unos materiales que son piezoeléctricos que son los que tenemos en los encendedores o en el encendedor de la caldera ¿de acuerdo? tampoco es una tecnología muy sofisticada si uno se pone o con otro que se llama microscopio de fuerzas atómicas que son como pequeñas palancas con una punta en la que uno puede permitir gracias a la curvatura de la palanca yo puedo detectar si aquí aparece una fuerza se dobla la palanca y aquí no se doblaría y midiendo lo que se curva la palanca puedo hacer un mapa de esa interacción puedo obtener imágenes esto es un glóbulo rojo el color es amarillo porque en la naturaleza en la non-escala no hay color esto es totalmente obtener esto es un glóbulo rojo enfermo de malaria en concreto y esto es el efecto sobre la membrana de la acumulación de la sustancia que produce la malaria esto no se puede con otras tecnologías porque es tecnología con microscopio de transmisión que lo que hacen es metalizar la superficie y dañan totalmente más aún esto es un micro se puede ver el espécimen en vivo o sea, es decir si yo tengo un tratamiento antimalaria se lo puedo aplicar mi paciente no es un tejido ni una persona es una célula los experimentos ya se hacen con células hay claras individuales ¿de acuerdo? podemos ver como se desenrolla o enrolla el ADN en tiempos reales se pueden tomar películas y ya por se pueden hacer muchas cosas pero ya se pueden ver los átomos nada en primera como se puede hacer una de las fotos del carne y identidad de los átomos todo esto fue de los años 80 primero en el año 86 y con esas mismas herramientas pues los tipos en el año 91 fueron las primeras personas que usando ese mismo concepto de la punta una punta que aterriza encima de un átomo lo aplicaba una pequeña corriente lo polarizas en lo que se pega como si frotara el papelillo como si se llevara papelillos en un bolígrafo pues se lleva el átomo lo deposita en otro sitio aplica un voltaje contrario y ya está y entonces puedes manipular átomos claro esto u otras cosas que se han hecho es nanotecnología extrema o nanociencia extrema porque esto no está claro que sea ningún dispositivo ni aparato digamos que es nanociencia extrema pero si yo voy a venderlo a un señor Intel o IBM que ya me está metiendo 4.000 millones de transistores en un procesador y en las obleas hacen cientos de procesadores va a decir bueno y esto ¿cuánto tardas en hacer esto? digo pues muchas horas y dice ¿y cuánto me tardaría en hacer 3.000 millones de transistores? pues toda la vida del universo o sea entonces claro esto está muy bonito es ciencia pero esto tiene alguna transferencia a la tecnología como tal bueno pues nos aprende nos enseña muchas cosas nos aprende qué átomos se pueden poner encima de qué cómo se pueden poner pero luego de todo esto nosotros queremos medios de producción en masa escalables que permitan obtener cosas para fabricar si no otras herramientas que ya tienen una precisión atómica son los microscopios de transmisión ¿de acuerdo? este por ejemplo es uno que está en Zaragoza el Titán hay dos Titanes en Zaragoza hay otros aquí en Madrid hay otros en Barcelona cuestan del orden de 4 o 5 millones de euros de vuestros impuestos ¿vale? me gusta recalcarlo y tenemos muchos mal utilizados por cierto esto no es como Japón que uno va y los equipos utilizan 7 días a la semana 24 horas al día o en alguna empresa aquí está en el horario del funcionario que lo lleve o sea hay que tener cuidado cuando se hacen estas inversiones solo que la ciencia no está muy bien muy fiscalizada es decir pero se hacen los mismos derroches que en otros sitios se han hecho en la época de abundancia centros vacíos institutos que no están al completo infraestructura que se compra y luego sobraba y lo que no son técnicos o lugares donde se hace la instalación muchas máquinas que no están al 100% de uso cuando comprar esto a una entidad extranjera en algunos sitios sería un crimen casi de traición patriótica porque todo lo que se compra en España es instrumentales al extranjero esta parte de nuestros impuestos una parte se va en salarios lo que lo agradezco pero hay otra parte muy grande que se va en equipamiento científico y suele irse al extranjero lo cual con nuestro dinero estamos fomentando la IMAR-D de las empresas de fuera vale esto son para que reflexionemos bueno y podemos ver como una nanopartícula la podemos ver con este microscopio y podemos ver átomo átomo esta nanopartícula en concreto es de rutenio cobre rutenio cobre dentro rutenio fuera esto es lo que está en vuestro coche son los catalizadores las nanopartículas se pusieron de moda en los años 60 o 70 se llamaban entonces clúster metálicos de acuerdo y son usados masivamente desde entonces en cada área del conocimiento la nanotecnología ha entrado en un momento distinto y cuando nos fallan las anteriores herramientas de caracterización pues uno se va a un sincrotron si el material tiene ciertas características y entonces pagando ciento y pico millones de euros se hace uno un sincrotron el nuestro está en Barcelona el de España que la mitad es catalán y la mitad es español entonces si hay un divorcio pues ya veremos que hacemos como lo cortamos tenemos que enseñar a los electrones a hacer media vuelta solo bueno han pasado ya muchos años 20 o 30 años mientras tanto hemos aprendido a hacer muchas cosas hay decenas de miles de grupos de investigación en el mundo trabajando en nanotecnología algo ahora hemos hecho o sea pues claro muchas cosas casi todas las de nanociencia encaminadas a la nanotecnología da igual esta charla la puede dar un biólogo un químico un físico la nanotecnología por definición es la cafetería de la ciencia la cafetería es el mejor sitio donde uno está en un instituto porque es donde convive con otros investigadores de otros grupos y en un momento que hablamos de manera distendida y donde se nos escapan ideas y de ahí surgen sinergias y la nanotecnología es un sitio precisamente donde como conviven para todos la tabla periódica es la misma nos la he enseñado todos por igual es justo hablar en átomos y moléculas es una cosa la vamos a hablar todos entonces es un sitio donde intercambiar información con jerga distinta que nos cuesta entender pero la nanotecnología no es de la física ni de la química es de toda la ciencia en general pues y cada una de estas técnicas aporta distintos tipos de técnicas por ejemplo la química aporta técnicas de síntesis química en la que se parte de cosas pequeñas para ir hacia lo grande como en biología con un par de cadenas de ADN salvo en ser vivo bueno es una técnica de construcción de abajo arriba sin embargo hay otras técnicas más de los físicos o los ingenieros que son un poco más caronícolas donde partimos de cosas grandes para hacer cosas pequeñas a base de molienda destrucción cortar etcétera esto son muchas técnicas unas son button up otras son down hay una pelea de diciendo quiénes son los que ganarán si los button up y top down en base a la belleza los científicos todos lo enfocan en la belleza de la idea de la solución y un ingeniero más práctico es por el coste de la solución o sea triunfará la que cueste menos de acuerdo esto nos cuesta muchas veces entenderlo a los a los científicos pero cuando uno va al ámbito empresarial está muy clara cuál es la que gana la más eficiente somos capaces de hacer en estos últimos años esto es de los años 60 pues lasañas atómicas en el sentido de que uno es capaz de hacer capas del espesor que quiera de un átomo dos átomos planas muy extensas casi sin defectos de acuerdo las cabezas lectoras de los discos duros que tenéis son de cobalto cobre capas de átomos capas de cobre capas de átomos el cobre y el cobalto está ordenado por capas cosa que la naturaleza nunca ha intentado pero cuando lo intenta aparece un efecto se llama magneto resistencia gigante que eso fue el premio nobel y es lo que hace que vuestras cabezas lectoras puedan leer bits muy pequeños en los discos duros y ha hecho que aumente mucho la densidad de los discos duros somos capaces de hacer con litografía electrónica cosas como ¿qué es esto? una neurona no es un huevo frito es una neurona cada uno de esos círculos es un electrodo yo soy capaz de aplicar entre cualquier punto como este o este una diferencia de potencial para calcular como conduce una neurona a la electricidad ¿por qué? porque a mi me interesa ver como conduce pero me interesa mucho más saber cómo deja de conducir cuando esa neurona tiene Alzheimer ¿de acuerdo? entonces pero fijémonos que para poder trabajar con una neurona como si fuera un circuito gigantesco todas las cosas como la electrónica y los electrodos que estoy aplicando ya son de tamaño 20 o 30 nanómetros esto está hecho en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona del CSIC y en realidad es un implante para producir excitación en el cortes de la gente con Alzheimer somos capaces de hacer estructuras repetidas nanométricas pero repetidas se llama nanoimpresión ¿para qué? para precisamente imprimir ¿y por qué? porque un molde a escala nanométrica sobre un polímero ya me empieza a fabricar muy rápidamente los objetos si tengo una plantilla que la puedo repetir entonces claro esto es muy artesanal pues dice estos señores están descubriendo la imprenta pues sí pero es la no imprenta ¿de acuerdo? son técnicas para poder avanzar en hacer cosas nanométricas a gran escala somos capaces de obtener el tipo de nanopartícula que queráis nosotros no lo sé pero los chinos desde luego en China es el mayor productor del mundo de nanopartículas uno dice quiero cuarto y mitad de nanopartículas de oro que tengan dentro no sé qué de tal radio o nanopartículas de silicio óxido de silicio alargadas por favor y de 30 nanómetros vacías llenas como queráis ¿por qué? porque luego van a tener muchos usos alguno de estos usos es por ejemplo una nanopartícula si emite luz como las que hemos visto antes estos puntos cuánticos yo la puedo vigilar que es poner polientilina en glicol poner algún tipo de enzima que reconozca ¿qué? alguna proteína específica de una membrana tumoral cuando me pego un lingotazo de esta sustancia va por el cuerpo pero ¿dónde acaba anclada? ¿dónde acaba aterrizando? pues como esto reconoce específicamente las proteínas del tumor ha quedado anclado en el tumor como es luminoso pues emite luz en el infrarrojo en general el infrarrojo ¿por qué? porque penetra bien la piel el ultravioleta no pero el infrarrojo sí ¿y esto cómo se llama? marcador tumoral lo que usan en mamografías este es un pobre ratón con próstata con su marcador funcionando ¿de acuerdo? somos capaces en química y ellos nunca han hablado de nanotecnología de hacer materiales a medida con huecos a medida canalillos a medida donde dentro ocurren reacciones químicas las moléculas del petróleo entran allí y el resultado depende del tamaño de estos canales estos se llaman ceolitas materiales ceolíticos o metal hay muchos tipos una ceolita o una patente pueden ser dos millones de dólares una buena patente un millón las pagan bien las empresas del petróleo ¿por qué? porque puedes en función de dónde la vayas a usar esa ceolita te puede aumentar mucho la producción de gasolina el uno por mil te mejora bueno que es el uno por mil de la gasolina del mundo vamos la mordizan rápida la patente entonces según el tipo de sustancia que se quiera producir se cambia la ceolita no es que se meta el petróleo en la refinería y se ponga a arder y ya sale o sea cómo de allí pueden salir todos los derivados que conocemos porque están estos materiales ¿de acuerdo? que hacen química en espacios confinados y hay que diseñar estos materiales son materiales ceolíticos hay uno muy básico que conocéis todos la sepiolita las minas de aquí lo que se utiliza para pañales compresas y camas de gatos porque es muy absorbente porque tienen una gran cantidad de tubos y eso permite absorber muchas sustancias ¿de acuerdo? pero esas solo valen para lo que valen cuando uno quiere hacer ya química un poco avanzada la sintetiza hemos aprendido a manejar los nanotubos de carbono por ejemplo como si fueran ya como en un laboratorio un tipo maneja un cable solo que en la nanoescala con no manos sino con algunos aparatos no voy a decir nanomanos que permiten manipular nanotubos de carbono este ejemplo por ejemplo este es dos neuronas en las que yo pongo un nanotubo de carbono que las conecta ¿y qué logro? que la neurona atienda un axón en dirección de la otra aplicando unos factores de crecimiento y conecto las neuronas como yo quiero no como ellas querrían conectarse yo puedo trazar el camino entre neuronas con una plantilla ¿esto para qué puede servir? regeneración medular ¿vale? es decir dadme las conexiones yo ya sé cómo conectarlo el problema es que no sabemos cómo conectar qué conectar con qué pero cuando empecemos a tener evidencias de cuáles son las formas en las que un nervio conecta con el otro lado que falta tenemos mecanismo para empezar a pensar en cómo conectar estos nanotubos de carbono manipularlos ya he hecho que desde el año 2013 estén sobre la mesa los primeros procesadores de nanotubos de carbono que ya no usan silicio son sólo de 180 procesadores de transistores es una cosa como si fueran los años 70 los años 70 en el silicio pero significa que ya se empiezan a poder fabricar es decir que ahora estamos trabajando en silicio pero es posible dentro de unos años empezar a pensar en el carbono como un material para poder producir dispositivos pero claro cuando estaban los señores del nanotubo de carbono apareció el grafeno y en esto llegó el grafeno y cuando llegó el grafeno las empresas de la industria han mirado de verdad el grafeno los nanotubos de carbono los dejaban allí y bueno esto no es peligroso pero el grafeno es muy peligroso para ellos para el silicio hay una cuestión nuestros móviles funcionan a 1,1 1,2 gigahercios de frecuencia cuando si aumentas la frecuencia al doble consume 4 veces más y es al triple 9 veces más porque el consumo va a la disipación como la frecuencia al cuadrado ¿de acuerdo? entonces para que no se te acabe la batería necesitas rápidamente necesitas que vaya a la baja frecuencia el grafeno puede funcionar hasta 1 terahercio de frecuencia consumiendo lo mismo imaginémonos un móvil que es capaz de hacer mil veces más cosas de los que hacen los de ahora es que no lo podemos imaginar vamos igual que hace 100 20 años no podíamos imaginar ni siquiera tener un móvil y cuando tuvimos los primeros no podíamos pensar que íbamos a pagar las cosas con el móvil bueno pues ¿qué pueden hacer esos aparatos? eso ya es ingeniería software pero se les va a poder facilitar herramientas que trabajen a esas velocidades y esto sí que la industria está ya mirando muy claramente los nanotubos no eran los competidores claros para el silicio pero esto de trabajar altas frecuencias y con bajo consumo sí ya es un un gran competidor obviamente también como es flexible hará que tengas algunas ventajas adicionales como poder hacer electrónica flexible hoy he mostrado a los chavales como ya hay teléfonos móviles que ya no saben que sean flexibles son imprimibles como una calcamonía se hace no en grafeno sino en otro tipo de polímero y es electrónica de usar y tirar te la imprimes ¿de acuerdo? ¿cuál es el primer uso? en las discotecas en los en sitios de estos de hoteles de lujo en hoteles de estos de va cubierto todo cosas de ese estilo pero de ahí a poder a pasar un dispositivo más sofisticado que durve más tiempo pues no hay mucho y eso para qué va a servir hombre no digo para marcarte ¿no? como si fueras un violador o un pederasta pero que no pero sí para otro tipo de aplicaciones ¿de acuerdo? sensores de presión sensores arteriales algún tipo de variables etcétera y otro de los elementos que se ha puesto de moda en los últimos cuatro años es el uso del ADN no para hacer lo que el ADN hacía que era de acuerdo a la reproducción de las especies en la transmisión de información sino el ADN como elemento constructivo en sí mismo es decir se es capaz de programar el ADN programar el ADN inventarme una secuencia de forma que cuando ese ADN se empieza a doblar cuando está en una disolución y se empieza a quitar el agua el plegado no sea aleatorio al tuntún sino que durante el proceso del plegado empiece a construir cosas por eso se llama ADN origami ¿y qué cosas hacemos? cajas cajas además que son capaces de tener un cierre y abrirse se pueden abrir en presencia de un cambio de pH que justo en el entorno de las células tumorales el pH cambia un poco entonces ¿para qué se quiere aquí se abra con el cambio de pH? para que estas cajas se abran cerca de las células tumorales y que llevarán dentro quimioterapia bueno igual que todas las áreas del conocimiento están implicadas en la nanociencia todas las áreas de aplicación están implicadas en sus resultados no hay ninguna que escape ninguna dice no, no sé las pinturas mentira el no sé qué la alimentación uy la cosmética líderes o sea no hay ninguna en ningún sector la agricultura bueno ya veremos vale algunos ha entrado más rápidamente como la cosmética en otros está un poco tardando un poco más por temas de normativa vale pero no hay ningún sector en el que ya no vaya a tener o esté teniendo impacto claro como esto se sabía en Estados Unidos empezaron en el año 99 un grupo de presión lobby lo que llaman asesoramiento científico que en España no existe no hay asesores no hay consejos de asesor no sé yo no conozco el de la Moncloa uno va a la Casa Blanca no whitehouse.gov science pincha en science y sabe cuál es la política de Estados Unidos en ciencia y sabe que hay un comité asesor con tantos premios Nobel tal aquí uno va a la Moncloa.es pincha busca ciencia en el buscador en fin es así bueno esto es la diferencia entonces bueno pues esto es una gran inversión en Estados Unidos que automáticamente otras zonas regiones países copian en Europa en Japón un poquito más tarde entra China todo esto se traduce en un aumento espectacular de las publicaciones un aumento espectacular de las patentes del orden de 12.000 patentes al año de nanotecnología y como he dicho ya liderada siempre desde el sector empresarial ¿cómo que las empresas no están vendiendo cosas con nanotecnología? que van a tener un poco inundados sin saberlo con una expectativa de mercado ahora en el mundo se invierte unos 35.000 millones de dólares al año en la suma de todos los países y el negocio es del orden de 4 billones de acuerdo de dólares billones castellanos no los billones sajones ¿vale? entonces claro claro que se sigue invirtiendo mucho en investigación porque ya se está empezando a obtener muchos resultados ¿quiénes son los países líderes en nanotecnología? pues en este momento en publicaciones científicas China aunque en impacto sigue siendo Estados Unidos Estados Unidos la India Corea del Sur Alemania Irán Japón Francia Reino Unido España España estaba en la octava posición ha bajado dos puestos porque alguno lo ha cogido un país cercano que ha adelantado mucho como Irán es Irán la gente se sorprende ¿no? claro son los persas no son no son los árabes o sea tiene una tradición mucho más más grande en todo y lo que tiene ahora es una cosa que en otro sitio fallan es menos recursos pero mucha planificación quizás es lo que les permite una dictadura no es que esté a favor pero allí a lo mejor son planes 15 años 20 años como saben que van a estar en el poder planifican a más de 3 años y un día como aquí si uno va al mundo de las patentes pues ya España pierde posiciones ¿de acuerdo? ahora es de destacar que si uno va a España y mira las 4.000 publicaciones más o menos que tiene y compara con Alemania que tiene 8.000 pero ellos son el doble de habitantes España produce más por habitante que Alemania o que Japón y que China claro es decir científicamente no nos va mal también somos los decimos el número de citas entonces bueno estamos hay otros sectores que nos va mejor en ciencia por ejemplo pues el sector que más produce pues son las matemáticas informática ciencias agrarias estamos los sextos del mundo séptimo en otras cosas estamos los novenos están los undécimos las cosas de biología los de número 11 12 ¿de acuerdo? aunque nos digan que la biología es muy buena hay otras áreas que tienen más impacto a nivel mundial que no sea la biología si uno va a patentes ya la cosa canta mucho ¿por qué? porque si uno compara nuestras 30 patentes más o menos al año y la población que tenemos hombre con las no sé 700 alemanas pues ya no escala con la población es un factor de entre 10 a 20 bueno eso es lo que se habla el problema de la transferencia y demás pero ya no voy a entrar porque ya llevan 30 años diciéndonos lo mismo pero ningún gobierno da con la solución que solo puede ser de largo plazo del cambio de sistema productivo y ya está entonces pero vamos la idea es ¿cuál es el plan para no estar aquí y estar más arriba? pues no lo sabemos vamos si sabemos que no lo tenemos vale entonces bueno esto es un también otro tema para la reflexión si uno va al grafeno es un poco más llamativa la cosa porque sí que salen muchos titulares sobre el poderío de España en grafeno las empresas españolas pero las empresas españolas no están en el ranking entre las 25 primeras en patentes y de hecho en el tema del grafeno el mayor patentado del mundo era China ya no es Estados Unidos si en la anterior veo que China está en el puesto 14 en cuanto a patentes sin embargo en cuanto a publicaciones estamos las primeras por el tema de que el tema de la propiedad en China ahora está entrando en los últimos años de una forma radical y además esto es lo he engañado un poco las cifras son de patente europea si vamos a patente americana China está en el sexto lugar China no patenta en Europa en temas de enano va a otros mercados lo que pasa es que la he puesto para que aparezca España porque si en España está ya no he puesto veintitantos en la de patente entonces ya no me cabe entonces si uno va a la patente americana China tiene más peso mucho más que y es que se patentan ya más unilateralmente en Estados Unidos bueno pues el patente España no está en grafeno tenemos algunas empresas algunas son buenas tienen cierta publicidad interna en el país pero bueno esto es lo que dice quien está mandando en este mercado hay productos hay un repositorio que lo podéis encontrar aquí en Nanotech Project en la universidad norteamericana donde van evaluando que proyectos que productos que hay en el mercado tienen nanotecnología ahora hay en este repositorio que se centra mucho como todo lo que hace en Estados Unidos en Estados Unidos viéndose su ombligo hay del orden ya de 2800 productos de los cuales han retirado algunos 1800 vivos productos pero casi no hay ninguno de China por ejemplo en ninguno de los que se producen en España ni nada con lo cual sabemos que el número de productos en realidad en el mundo puede ser 10 veces más esos que se pone en este repositorio pero viene muy bien visitarlo porque se ve ya en que sectores hay productos y uno puede decir ah esto ya me lo pongo yo o esto ya lo como yo o esto me lo quiero comprar yo ¿qué cosas hay de nanotecnología? no voy a entrar en dos que son obvias la electrónica que ya todo es nano lo que es un poco aburrido porque es el silicio y es lo de siempre con más precisión y con metodologías muy astutas pero que seguimos dándole a la vuelta de lo mismo tampoco voy a entrar en el tema de los led que es pura nanotecnología ¿de acuerdo? es lo que nos permitirá tener la iluminación de este siglo XXI los led es el diseño de semiconductores usando técnicas de nanotecnología más baratas que la de procesadores pero al fin y al cabo con los mismos tipos de máquinas y herramientas entonces no entro en esto que de por sí son mercados que no están sumados en estos billones si uno va a Alibaba por poner un sitio donde ir a comprar cosas y pone golden particles tenemos ya 300 productos casi todos chinos de los que no están en el anterior repositorio si uno pone grafín salen 7.890 entonces esto es gente que vende por 100 gramos de nanomateriales 200 gramos de nanopartículas de muchos tipos etcétera lo vende por kilos o en algunos casos ya por decenas de kilos luego todos estos son materiales que otras empresas en otros sitios del mundo o incluso en China ya están usando y metiendo en productos si no no tiene sentido ¿y cuáles son los productos? nanotubos de carbono en palos de hockey nanoarcillas en pelotas de tenis nanopartículas hidrofóbicas en bañadores que hacen que la gente bata récords porque se abre el agua a su paso los bañadores tipo Moisés bicicletas con nanotubos de carbono raquetas de tubo con nanotubos de carbono raquetas de padre en España con grafeno suelas de adidas con grafeno con nanotubos de carbono no son todas de nanotubos de carbono que es caro si no lleva un componente un 2-3% que es suficiente para cambiar sus prestaciones mecánicas mejorarlas un 20-30% todas las partes que en automoción ya tienen nanopartículas nanomateriales de algún tipo ¿de acuerdo? construcción todos los cementos con nanopartículas de dióxido de titanio en edificios en Madrid cerró todo ya estoy hablando de un ayuntamiento hay 45 edificios que están en pruebas que tienen nanopartículas o asfaltos o aceras como jugamientos de aceras con nanopartículas de dióxido de titanio que capturan vamos catalizan los óxidos nitrosos o sea lo que se les escapa a los coches que no saben qué hacer que no lo pueden hacer pues eso llega a la atmósfera y estos edificios que están pasivos ya no son pasivos sino que son están descomponiendo el óxido nitroso en nitrógeno que es biocompatible y agua ¿de acuerdo? esto empezó con BAS FITALCIMENTI muchas empresas CEMES que ya tienen nanopartículas insertadas materiales cementos autorreparantes con bacterias bacterias en esporas que hacen la reparación de los cementos etc. para evitar grietas o sea las grietas aparecen y eso se repara esta se pone porque es especial porque es una iglesia en Roma que la idea es que siendo una ciudad muy contaminada está siempre blanca y está siempre blanca porque las nanopartículas de dióxido y titanio el efecto catalizador ayudan a mantener limpio en la fachada a pesar de estar en Roma y ser una atmósfera agosicia el hombre desde hace muchos años estaba buscando hacer la fotosíntesis y mejorarla si era posible bueno eso ya es el 2014 y hay una máquina de Panasonic que duplica la eficiencia de los árboles es decir que coge CO2 de la atmósfera ¿de acuerdo? y lo convierte en etanol problema el precio eso cuesta un millón de dólares y en mi chale en una casa de 300.000 euros no voy a poner dos millones de panel para obtener metanol bueno es el precio ahora hay que esperar pero ya tenemos eso se hace con las mismas técnicas de la fabricación de panel solar de acuerdo micro nanotecnologías pero en otros materiales ¿de acuerdo? nitrulo de galio habitualmente e indio que son muy caros más difíciles de hacer tal y cual pero ya están ahí ¿vamos a eliminar los bosques y poner estas cosas? yo espero que no ¿vale? espero que no se tientan ya como no nos hace falta los árboles bueno hombre en el ecosistema no lo podemos destruir así obviamente pero si en ciudades el de empezar a implantar esto en los edificios por ejemplo es decir que ya capture el CO2 para poder producir metanol que lo quemes y en otro sitio ya va energía y ya el ciclo se puede hacer en la ciudad el ciclo entero de energía combustión etcétera bueno empresa líder en cosmética L'Oreal empezó en los años noventa y tantos con la crema Sensilis de L'Oreal belleza en siete días con nanosomas y yo pensaba que era una broma y no era broma no era verdad tiene un laboratorio de nanofísica en París que lo dirige un español por cierto ¿vale? entonces en tema de cosmética ha entrado ¿por qué ha entrado muy rápido? porque no hay legislación tú puedes vender un producto cosmético con un test de alergia que afecte menos del 4% de los de la muestra que todo venga entonces puede vender cualquier cosa pinta uñas con nanopartículas que con un imán haces la decoración que les encanta a la chica ¿de acuerdo? que si cremas de dientes con nanopartículas porosas que dentro llevan el flúor se te queda pegado al diente y entonces el flúor lo va echando allí localmente no con un enjuague que en el fondo estás tirando todo el flúor tal cual ha entrado ¿de acuerdo? C60 y luego la estrella y que a su vez es fuente de preocupación todas las nanopartículas de dióxido de titanio dióxido de zinc de entre 25 y 32 nanómetros que es lo que llamamos factor de protección y que son nanopartículas que están sintetizadas en ese tamaño para absorber ¿qué? el ultravioleta y el omega 3 que comemos en los huevos panes que va todo nano encapsulado ahora se está metiendo ya leche con sabor no sabor con la proteína del ajo o la cebolla o sea hay materiales que son muy fuertes de sabor que tú no lo puedes combinar no puedes tomar un yogur con sabor a ajo bueno el omega 3 es que a qué sabría ¿dónde está el aceite del omega 3 y le da sabor? el aceite de hígado de bacalao que todos algunos tienen más que otros un dato recuerdo ya tú no puedes poner un yogur con sabor a aceite de hígado de bacalao ni sabor a ajo pero si va encapsulado bueno el nano encapsulado es una técnica muy habitual también está todas las partículas de plata que se utilizan en recipientes tipo tuperbare etcétera en España no están permitidos pero en Estados Unidos sí que alargan 10 veces más la vida del alimento porque la nanopartícula de plata es bactericida con lo cual no se generan bacterias en lo que es el cacharro dentro del recipiente bueno los fármacos ya hay del orden de 56 fármacos aprobados que son liberadores lentos en algún caso más inteligentes de sustancias liberadores locales de fármacos y son dosificadores hay de esos tipos dendríticos polímeros conjugados con proteínas etcétera este es uno de los más famosos Abraxane pero no fue luego revisando la literatura no es ni siquiera de los primeros en este momento hay 180 fármacos en vías de aprobación con distintas características ¿por qué ahora los fármacos salen? restemos necesitas del orden de 15 a 16 años para pasar todos los ensayos clínicos las cuatro fases ¿cuándo empieza la inversión en la tecnología? 2000 más 15 ya estamos en sitios donde hay poca regulación como alimentación o cosmética ya tenemos muchos más productos de antes bueno ahora pongamos más serios imaginemos que tenemos un tumor y yo puedo tomar una nanopartícula pero la idea es que la nanopartícula fuera metálica y la quiero posicionar cerca del tumor ¿qué estrategia sigo? tengo dos opciones o llevarla hasta el tumor como a mano si es posible y dices ¿y esto cómo lo logras? bueno se puede se puede hacer igual que uno tiene lentes magnéticas si yo tengo un tumor aquí 3 centímetros al interior yo puedo poner un campo magnético muy intenso pero que focalice el máximo esté en ese punto yo me pego un lingotazo ¿de acuerdo? y al cabo de un rato todas las nanopartículas que van por el fluido por la sangre ¿dónde habrán acabado concentradas? donde tengo el imán si es un tumor superficial es más fácil es un parche magnético donde esté el cáncer de piel ¿qué hago una vez que tengo las nanopartículas concentradas en un sitio? aplico radiación microondas ¿qué le pasa a una cucharilla metálica en un microondas? pues mejor no hacerlo pero vamos chisporrotea tal ¿no? si fuerais científicos todos volveréis lo harías a quedar a casa bueno chisporrotea se calienta esto ya bueno corrientes de Foucault se calienta el calentar se aumenta la temperatura con que pase a los 45 grados las proteínas que hay en el entorno se estropean se desnaturalizan sobre todo los de la membrana de la célula y entonces la célula se rompe hace lisis ¿de acuerdo? entonces mediante el calentamiento local es como cauterizar bueno eso son técnicas la primera máquina comercial salió en el 2014 en Alemania 3 millones de euros donde tienes puedes curar 3 cánceres en una sesión de 2 horas sin quimioterapia próstata mama y tiroides ¿quién no paga por eso? ¿pero a quién hay que comprarle esto? a los alemanes una vez más la empresa se llama MagForce estos son los líquidos que uno se toma y esta es la máquina donde te hacen además de la resonancia magnética que te localiza donde están las nanopartículas a su vez luego las calienta focalizando la radiación electromagnética en ese punto esto llevamos 20 años trabajando muchos grupos en todo el mundo pero hay unos que han ganado y los que ganan se forran bueno todos los ejemplos que he puesto son ejemplos en los que se están mezclando cosas que vienen de la biología la física las tecnologías de la información entonces de cara al futuro se prevé una explosión de dispositivos elementos en los que ya uno no sepa si lo que tiene es un dispositivo es un material o es un material que hace una función es inteligente si lo he sintetizado utilizando un virus si lo he sintetizado usando ADN todo esto es lo que se ha dado a llamar convergencia NEVIC entonces estamos además de la revolución informática la revolución en biología cuando todo esto lo metes en la misma coctelera pues esto va a seguir alimentando esto es una sinergia muy grande que va a seguir proporcionando soluciones cosas ya veremos que ¿de acuerdo? claro cuando uno se cuando uno pone cuando uno usa un pintalabios que brilla y que entonces significa que tienen una partícula de dióxido y titanio porque brilla porque refleja el ultravioleta o una sombra de ojo que hace lo mismo y una nanopartícula son 5 nanómetros o 10 nanómetros y mis células son 3-4 micras que es como comparar una canica con un camión ¿penetra o no penetra la nanopartícula en la célula? ¿y si penetra ¿se acumula o no se acumula? ¿el cuerpo es capaz de metabolizarla o no? ¿y si es de plata? ¿y si es de cobre? ¿y si es de no sé qué? ¿y si la respiro? ¿y si soy un operario que hace grafeno nanotubos de carbono y estoy una factoría haciéndolos y las estoy respirando? ¿qué pasa? pues no se sabe o no se sabía y como no se sabía la reacción grupos ecologistas vándalos de estos así que dicen no estos anticapitalistas no hombre gente preocupada gente asociaciones de consumidores L'Oreal dejó de poner la palabra nanosoma cuando los consumidores belgas pidieron explicaciones de si esto de los nanosomas eran peligrosos en las cremas y en toda la vida no se complicó la vida retiro la palabra nanosoma sigue siendo lo mismo ¿eh? pero así ya no hay polémica entonces hay veces que la palabra nano da caché como ¡ay! esto es nano pero hay otro público que rechaza lo nano sobre todo si tiene que ver con temas de cosmética alimentación o medicina ¿por qué? porque hay gente que pide que haya cierta seguridad en que todo esto sobre todo a los trabajadores somos los más expuestos en las fábricas donde se fabrican estas cosas es decir si las raquetas de nadal tienen nanotubos es muy difícil que le pasen a la mano porque están metidos en una matriz polimérica luego aforrado de un polímero vale ¿ahora qué le pasa a la raqueta de nadal cuando la tiremos al vertedero? ¿cuál es el ciclo completo de vida de ese nanomaterial? está pensado el sistema para si tenemos mucha producción o sea estos miles de toneladas de cosas que hacen los chinos que ya están convertidas en cosas cuando se vayan a los vertederos son esos miles de toneladas en los vertederos ¿qué ocurre? se van a los gusanos a los lombrices a los pájaros bueno pues hay gente que reclama incluso hay gente que pide la parada de la investigación en nanotecnología a la que no se hace ningún caso no digo por supuesto pero vamos dicen estos son unos radicales no se les hace caso hay gente incluso en manifiesta y en México está el caso de un atentado de grupos contra científicos nanotecnólogos el atentado es con carta bomba o sea que luego hay locos en todos los lados bueno ¿qué es lo que se hace entonces desde hace 10 años? tomarse mucho más en serio todos los temas de uso manipulación síntesis toxicidad de acuerdo de todos los nanomateriales lo primero que se aplica es como siempre el código de conducta responsable principio de precaución no lo comas no lo bebas no te lo pongas si no sabes lo que es no lo snifes no lo huelas vale o sea sobre todo cuando lo sintetizas en el laboratorio que no sabes qué efectos va a tener proyectos de seguridad ahora mismo hay muchos proyectos de seguridad aunque solo se dedica del orden del 4 o 5% de la inversión en temas de seguridad y toxicidad de ciencia ya hay muchos proyectos que van pues no sé cómo se acumula las partículas de oro en el hígado o en los ojos o en no sé dónde de ese tipo de historias o de plata o de dióxido de titanio con resultados a veces contradictorios hay un repositorio mundial de todos los artículos científicos mil 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 del orden ya de 5 mil con evidencias de daño en algún tipo de células de algunos materiales en algunas circunstancias ¿de acuerdo? pero el amoníaco también es malo y lo tenemos debajo del fregadero ¿qué ocurre? lo único que hay que tener es saber cuáles son las normas de uso las normas de aplicación las normas de reciclado todo lo que llamamos normativa y regulación en ISO ya existen del orden de 43 normativas sobre nanomateriales lo mismo otros estándares si uno va al Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo pues le pueden dar este libro como en laboratorio manejar nanopartículas todo lo que tiene que hacer de acuerdo las medidas de seguridad los EPI las mascarillas o sea todo esto empieza a estar ya muy regulado debate social si uno va en Alemania tanto la iniciativa pública como la privada por ejemplo BASF es el líder de llevar lo que llaman el nanodebate se hacen mesas con los ciudadanos en las distintas ciudades donde los ciudadanos pues hay no sé si más ilustrados o más cultos no lo sé pues van y debaten con las empresas los políticos etcétera sobre la seguridad las normas como está llegando esto al mercado etcétera y eso se fomenta mucho ya en la Unión Europea aquí se empezó en Cataluña muy fuertemente y un poquito en el País Vasco en el resto no existe con educación y divulgación como esto ¿de acuerdo? actor de educación y divulgación ¿por qué? para que se hagan una idea en temas de educación estas cosas no aparecen en los libros de texto de primaria desde luego que no secundaria es un libro que aparece una imagen de un microscopio efecto túnel de unos átomos pero sobre nanotecnología no hay referencias cuando llega a la universidad se estudia física o química así que hay materias en tercero cuarto materiales nanomateriales etcétera pero en general las personas con nivel cuarto de la ESO que dejan la ciencia que son el 85% de los estudiantes se van con lo que saben o llevan puesto en cuarto de la ESO que por cierto es el nivel medio del país el conocimiento científico o sea si uno hace un estudio en todo el país hace una encuesta de cualquier cosa y lo hace lo mismo a nivel de cuarto de la ESO sabe lo mismo ¿vale? es lo que hay entonces claro si uno compara con países como Taiwán donde la nanotecnología se enseña a los colegios de los niños desde los 3 años a través de videojuegos y juegos hay algún problema ¿de acuerdo? entonces bueno para quien quiera saber más yo soy autor de un par de libros de divulgación tenemos otros muchos que se pueden encontrar y si alguien tiene más interés pues yo fui el presentador de una serie de televisión de 17 capítulos que nadie vio que se echó en la 2 ¿de acuerdo? dedicada a nanotecnología ¿quién la conocía? ¿como se curó? si pero ahora está en la red o sea se puede descargar ¿qué quiero decir? estos son esfuerzos que se hacen pero habitualmente claro pero si uno y aquí está gente interesada o sea en esto entonces se hacen muchos esfuerzos pero realmente luego el impacto en población suele ser todavía muy escaso ¿vale? entonces esto es una de las cosas que también te para debate porque este tipo de cosas bueno yo creo que tiene que ser mucho a través del sistema educativo esencialmente vincularse al profesorado tenemos un curso con la Comunidad de Madrid de profesores de secundaria que este año casi no nos lo dejan hacer por falta de presupuesto pero cada año formamos a 45 profesores en nanotecnología y que luego hagan lo que puedan porque como no está en la materia que tienen que ver pues el que habla de nanotecnología en el aula es un héroe porque se arriesga hasta que la inspección le castigue por no seguir lo que dice el programa ¿vale? bueno pero quitando esto que habitualmente si luego se atreven y son dinámicos claro en una comunidad educativa de Madrid que puede haber del orden de mil profesores de física y otros mil y pico de química pues ir a base de 45 cada año pues cuando hayan pasado todos los chinos ya están en otra historia la nanotecnología se ha hecho vieja y estamos en Marte ya haciendo cualquier cosa entonces bueno y con esto pues nada espero haberos convencido de que realmente tenemos que saber de nanotecnología pues por varios niveles el primero como contribuyentes que para mí es muy claro y por eso es muy importante la participación social de la ciudadanía incluso en el diseño de los planes científicos los planes científicos los hacemos los científicos ya que somos los que jamás sabemos vamos a ver los científicos trabajan en los temas de moda que les van a dar publicaciones y muchas veces estos temas de moda que van a dar publicaciones son temas de moda pensados en Alemania e Inglaterra pero a lo mejor no son los temas de moda que el país necesita por ejemplo porque en España no hay nunca un plan estratégico bestial o grande como lo hay en Israel sobre agua no es un problema que tenemos no tendrías una prioridad del país pues no científicamente no lo es es un tema más pues yo me niego a que sea un tema más como la alimentación si es una industria nuestra y es una industria que somos líderes tendría que ser un tema priorizado ahora hacemos el grafeno está muy de moda claro si yo quiero publicar en revistas internacionales y trabajo en grafeno y yo trabajo en grafeno haciendo simulación yo diré que una de las líneas que poner es el grafeno pero ¿cuántas empresas tenemos con patentes en grafeno o vendiendo grafeno de gran peso a nivel mundial? ¿los ciudadanos tienen algo que decir? ¿el debate ciudadano? no lo sé o sea son cosas que hay para discutir luego o sea contribuyente como consumidor porque yo voy a estar usando estas cosas de hecho ya muchas las usamos como operario o trabajador nosotros o nuestros hijos en algún caso como emprendedor yo puedo hacer un negocio de base tecnológica pero le eches en tecnologías contemporáneas y modernas no en el siglo pasado nuestros empresarios tendrían que estar al tanto de todos estos avances porque son los esto les permite catapultar sus negocios pero si no lo conocen difícilmente catapultarán nada y luego finalmente algunos sobre todo donde hay estudiantes esto lo digo si quieren ser vocacionalmente científicos ¿de acuerdo? que ya cuando hago divulgación ya no me interesa tanto convencer a estudiantes que sean científicos sino amoblarles un poco la cabeza con cosas de ciencia contemporánea y sobre todo cuando empiecen a pagar con sus impuestos mi salario pues ya darle la gracia por adelantado ¿de acuerdo? pues nada ya he terminado aplausos gracias por la cantidad de conocimiento que nos ha vertido y que nos ha nano puesto yo he visto algunos de sus programas que los ponía el día de la mañana o sea que madrugando se podían ver y ahora sencillamente navegando algunos se podrán encontrar si están dos en la universidad en la UNED están los 17 en bloques pero desde el punto de vista tecnológico hoy nos lo ha explicado todo ya desde toda la gente y me quería referir a dos puntos uno a las estadísticas siempre en Europa tenemos la costumbre de no crearnos unión y hacemos las estadísticas de cada país yo creo que si sumamos todos los países europeos de unión pasaríamos primero segundo lugar en cuanto a las cifras y España no somos el ombligo de esto lo que si veo es que también he visto programas en que hay investigadores europeos en España en el CSIC en concreto entonces es posible que incluso vengan aquí y hagan la parte científica y luego la parte tecnológica la patente en Alemania y en otros países la agencia europea de patentes está en Múnich está en Alemania aquí hay y luego cada país tiene la suya si no no para los alemanes es más fácil bueno aquí viene mucha o sea empiezo sumando datos primero la parte estadística es verdad que se puede sumar la unión europea la unión europea de hecho en los años 90 adelantaba en publicaciones a Estados Unidos bueno parte de cómo se le convenció a Bill Clinton para que dijera esto hay que mejorarlo y poner dinero en ello es por dos factores Europa no se ha adelantado y todos los premios nobles que han salido allí son europeos dijeron pues esto no puede ser y entonces era un intento de tener supremacía en un conocimiento que luego va a tener repercusión práctica cuando ahora asomo uno a Europa se ve que los Estados Unidos ya lo han conseguido tanto en patentes como en publicaciones lo que no esperaba Estados Unidos es que en los 2004 2005 2006 emergiese China es decir que en el plan de ellos se veía venir pero estaba Japón en segundo puesto pero ya desayendo más o menos estable pero China ha sido pues una claro también es verdad casi todos los chinos se han formado en Estados Unidos o en todo Occidente es decir han estado en todos nuestros laboratorios insertados no dejaban salir a sus familias y luego todos han tenido que volver les han puesto una inversión muy grande en laboratorios seis centros de investigación y en un principio parecía que se les acusaba de copiar ahora no copian pero también pasó la misma historia con Japón es que copian todo es que no sé qué bueno alguien piensa ahora que Japón su tecnología es copiando es porque la desarrollan ellos y con China está haciendo lo mismo pero Corea ha ocurrido lo mismo tiene un papel por dimensión pero yo siempre pongo el juego con la gente si me voy a Corea y pregunto por tres marcas de cosas españolas ¿qué me dice la gente? Real Madrid Barça y Zara a lo mejor si uno le pregunta a la gente de la calle en España cuatro marcas coreanas de cosas pues no tiene fútbol no tiene comida no tiene tal pero sale Hyundai LG Samsung y Daewoo jolín cuatro industrias tecnológicas y en los años 55 salían de una guerra 56 como nosotros que salíamos de una posguerra después de también diez años de pasar hambruna entonces han recorrido de forma paralela dos países pero con resultado muy distinto ¿por qué? los dos tenían dictadura pero ¿por qué finalmente? bueno pues la orientación la educación cómo se gestiona la planificación pues lo que le está pasando a Irán se da cuenta que cuando uno durante 15 o 20 años hace una única política equivocada en algunos aspectos son muchos que no comulgo pero resulta que en el tema tecnológico por lo que sea la obsesión de ser indiautónomos tener sus sistemas nucleares lo que pero hace que emerjan en sanidad no han avanzado tanto por ejemplo pero en temas de materiales y energía nuclear pues mucho entonces bueno eso es una llamada yo los países los divido en tres tipos los que son dictaduras y entonces los ciudadanos están allí y pueden tener suerte el que planifica y pueda acertar o no acertar ¿de acuerdo? y hay de los casos y luego están las democracias que también hay de dos tipos ¿no? pero no en el sentido de los que tienen ciudadanos responsables y que marcan al gobierno y los que no y nosotros ya sabemos en cual vivimos entonces los que marcan al gobierno pues como los ciudadanos están mirando cuando hacen las inversiones y las planificaciones pues la hacen de una forma que es que yo viví en Suiza esos dos años pues es muy distinto como funciona la mentalidad suiza o alemana o sueca a la española es decir el alcalde era un señor que vamos todo el mundo le sabía esto del scratch era todo el día quiero decir porque maneja mucho dinero y todo el mundo sabe que ese señor es tu funcionario que te tiene que resolver a ti la vida el presidente de Suiza ¿quién es? pues es un señor que va en tren todos los días desde su pueblo a Suiza en segunda clase uno más y aquí pues pero es un problema también de la sociedad y del sistema educativo que aquí tampoco es que el sistema educativo donde hay una asignatura de ciudadanía o de valores típicos o de lo que sea pues hay muchas historias primero en Alemania se generan 100 doctores al año 60 acaban en empresas y 40 en el sector público en España se generan 100 doctores al año 10 acaban en el sector público 10 en empresas y el resto se va afuera con el dinero de todos vosotros se invierte en generación de doctores que luego se aprovechan en otros sitios y nuestros doctores están muy bien valorados fuera o sea yo no conozco a nadie se van y no vuelven porque suelen encontrar trabajo fuera ¿y los extranjeros estos que están? no y tenemos extranjeros en la ciencia primero no hay que la mitad de los estudiantes de mi instituto son extranjeros en estos momentos cuando nosotros damos una beca también con vuestros impuestos se coge a la gente mejor si quiere ser competitivo entonces pues yo he tenido estudiantes venezolanos colombianos un iraní y un italiano y un español y la mitad de los centros de investigación están poblados de gente para nosotros como centro es un orgullo que tengamos alemanes haciendo la tesis doctoral vamos hace 30 años un alemán España hacer tesis doctoral era inimaginable que tú centros como en INDEA los ICREAS catalanes los centros de excelencia Severo Ochoa la más de la mitad de los estudiantes sean extranjeros significa que el nivel nuestro es bueno por eso estamos en la décima posición en publicaciones en el mundo ahora lo que no hemos sido buenos es en la otra parte en que nuestras empresas se beneficien de lo que sabemos o que incluso las empresas se beneficien de lo que sepan en otros sitios es decir que una empresa que se mueve busca de dado mismo que la patente sea cubana o sea de Sudáfrica es decir si hay una solución para su problema entonces no tenemos empresas de sectores tecnológicos tan punteros pues es verdad nos falta más a crítica ahora ¿cuál es el plan para tenerlas? para crecerlas? Hay otro factor yo tengo hijos ingenieros en Canadá en Francia en Alemania y demás y lo que he notado ellos tienen doble titulación han hecho su carrera fuera y lo que he visto que el que lleva la tesis doctoral guía las tesinas de los que se van a graduar con lo cual es un simple trabajo de grupo y eso a lo mejor es la dinámica que nos falta aquí también coger un doctor alemán y que guíe a graduados españoles también no pero o sea y luego meten en esos equipos divulgadores y gente que luego haga las patentes bueno eso es lo que falta eso es lo que falta es decir pero mira nosotros por ejemplo yo durante muchos años por un azar y yo no he hecho una patente en mi vida ni la haré por mi perfil de trabajo pero surgió el tema yo fui el coordinador de la red Nano Spain durante cuatro años desde el año 2000 a 2005 que ahora tiene Nano Spain que es la red donde agrupamos 361 grupos de investigación en España luego me bajé de la red y pasé al ministerio a ser el coordinador gestor de la acción estratégica de nanotecnología primero como colaborador y luego como gestor hasta el 2011 vamos de esto sé un poco porque he estado muy metido en el tema luego he sido coordinador de área de CSIC y otras cosas pero estuve en una etapa en esa etapa por ejemplo España participa en una feria de nanotecnología muy importante en la mayor del mundo que es en Japón el CSIC participa allí activamente y va con sus patentes y las empresas vienen y nos compran patentes de hecho una gran parte de las patentes que nosotros licenciamos es en el extranjero es decir que a eso me refiero nosotros no tenemos muchas veces el cliente dentro si hacemos un disco duro ¿quién es nuestro cliente? si hacemos una nueva mejora en un material para un disco duro ¿qué empresas en España hacen discos duros? si hacemos una mejora para un material fotónico ¿qué empresas en España hacen dispositivos fotónicos? o sea entonces hay un desacople muchas veces entre lo que nuestras empresas necesitan ¿de acuerdo? o que no hay empresas en esos sectores pero nuestra ciencia sí que está muy internacionalizada y competimos en casi todos los sectores estamos en te ha dicho entre el puesto 6 y el 12 o el 13 en todas las áreas del conocimiento bueno pues está bien pero luego hay un gran desacople entre eso y la producción y no se ha apostado por sistemas de verdad productivos que digas si quiero ser el líder del mundo en cuando tenías alguna cosa tuya pues en general la energía eléctrica pues la has vendido tampoco te has preocupado de tener tus sistemas de generación como los iraníes de decir no voy a tener yo mi tecnología nuclear no comprarse a los americanos pues vas y la vendes cuando tenía mis sistemas de automoción que ya me había independizado de Fiat pues también hemos vendido nuestra empresa de automoción ¿no? es decir que este tipo de cosas pues en algunos sitios como Corea esto era estatal es decir los grandes consorcios tipo Samsung y LG estaban pilotados desde el Estado luego ya se privatizaron pero dentro de Corea no con accionariado de fuera aquí pues se llevaban cosas desde el Estado y luego se privatizaron y ahora están donde están ¿no? la eléctrica depende de Italia Iberia de no sé dónde entonces bueno ha habido un proceso de desmantelamiento y luego las tecnologías emergentes pues que éramos líderes por ejemplo fíjate a Bengoa un empresario líder que emergió con un centro de investigación bueno en Sevilla pues en cuanto le quitas la parte de subvención pública que yo creo que hay que mantener porque si no tú no lanzas una tecnología ¿de acuerdo? pues resulta que todo es empieza a caer en picado no puede competir al mundo internacional entonces Gamesa la ha comprado Siemens otra grande que salió otro día en la presa la ha comprado es decir las grandes de eólica que eran españolas que se habían hecho un mercado cuando una como Siemens decide jugar vamos claro cuando juega Siemens o juega General Electric te arrasa entonces no hemos generado pues una empresa un país pequeño como Bélgica tiene sus grandes empresas Holanda pues tiene su Philips que es tan grande ¿dónde ha ocurrido eso en España solo? en banca que tienes al Santander que se ha hecho tan grande que ya es muy difícil que otro banco lo compre porque él fue comprando otros más pequeños sobre todo en Sudamérica en otros sitios y cuando alcanza una masa crítica ya entonces nosotros nos faltan empresas de ese porte que no tenemos y que sean tecnológicas claro porque ya tenemos el banco de Santander pero hombre no es tecnológico ya tenemos a Zara y con el tipo más rico del mundo de los tres primeros pero no es tecnológico en general pero sí que nos gustaría tener en sectores donde decimos algo alimentación a mí me chirría mucho que vaya así la mitad del aceite de oliva se venda bajo marca italiana pues eso eso es que habla muy mal de nosotros como país o pensar en europeo o pensar en europeo pero que los italianos son europeos pero yo no quiero ahí pienso en español es decir es decir que o sea entonces esto hay falta mucho que hacer o sea es una cuestión de inteligencia o sea de cómo de cómo cambiar el modelo desde arriba porque desde la direcencia creo que hay que cambiarlo pero eso es muy complicado o no hemos dado o sea no hemos sabido dar con la solución bueno yo un solo punto de referencia a raíz de todo lo que estás comentando primero gracias por el charla en el caso justo lo que estás comentando de que no llega a la investigación dura las empresas en nuestro país yo creo que se producen en los aspectos de la investigación pero precisamente en el tema de la nanotecnología yo ya hace muchos años o voy a hablar de empresas yo creo que había una empresa en el país básico no sé si en Tarlacano que precisamente fabricaba grafeno grafenea bruto para vender o tenía alguna patencia grafenea es que es de las buenas que venden grafeno sí y para mí fue una sorpresa porque una empresa cuando el grafeno yo creo que lo veía hace bastantes años era pionero y tal era una cosa bastante novedosa en España tenemos una pequeña empresa que luego queda mejor que haciendo que fabricaba grafeno sí, de hecho hasta en el IBABA te la encuentran los productores de grafenea o sea que sí que tienen repercusión grafenea hace grafeno pero muy especializado para investigación ¿vale? que son muy caras las muestras son para laboratorios pero hay otros grupos como el grupo Antolin que tiene una empresa Granz que produce grafeno en masa para las pinturas de los automóviles que se hacen en Valladolid y en Pamplona tenemos otra hay patentes pero pocas porque no salimos en estos rankings tienen unas cuantas pero veo que en España sí que hay 4 o 5 empresas hay una que no he hablado mucho que se llama Grafenano que no sé si lo habéis visto en la vanguardia del país y tal en febrero sobre la empresa que va a montar en Murcia con mil puestos de trabajo para generar baterías de grafeno con capital 20% chino y esos señores no son son emprendedores o sea no son científicos ni científicos es gente que empezó aplicando el grafeno a pinturas de radiadores aplicando el grafeno a las raquetas Lotus de Padel allí donde veían ponían grafeno han hecho alguna investigación subcontratada con patentes de universidades en Murcia etcétera y entonces ahora tienen una patente y esa patente van a hacer baterías de coche eléctrico que se cargan teóricamente en 5 minutos hay mucha gente que duda de todo esto ¿vale? por eso no lo he puesto porque genera este tipo de expectativas porque vas a Murcia yo estuve en Murcia hace un mes y medio y todos los chavales ya se ven trabajando en el grafeno en esta empresa porque se le ha dado mucha publicidad ¿no? entonces bueno vamos a calmar a ver lo que queda dentro de un año estas cosas que también se venden así a bomba y platillo pero ojalá pero aún así aunque parezcan muchas fijaros en un dato cuando uno va al ranking esto es público las mil empresas europeas que más gastan en I más D hay un ranking el european EU scoreboard no sé qué y chale mil un estel te lo baja voy a curiosidad además viene por países puedes ordenar filtrar y digo que bien pones todo el ranking por orden de inversión primera volvagen 8.000 unos años 12.000 millones de euros el estado español invierte en ciencia 4.500 millones de euros y es la mitad y la otra mitad es público y la otra mitad 4.000 y pico 5.000 privados es decir es que hay empresas que ya solas invierten más que España toda España en ciencia la segunda Benz Basf Henkel po alemán 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 tienes que ir al puesto número treinta y tantos cuarenta veinte y encuentra me parece una española Banco de Santander con mil millones la segunda telefónica luego viene Indra más abajo cuando sumas cuando ves cuántas españolas hay de mil hay cuarenta y dos siendo el ocho por ciento de la población tenemos el cuatro por ciento de las empresas en ese ranking mal asunto pero cuando suman la cantidad de dinero solo ponen el dos por ciento teniendo el ocho por ciento de la población solo el dos por ciento de la inversión y la suma total de esas empresas que aparecen ahí son cuatro mil millones de euros que es equivalente a la que está en el número 16 esos somos y yo cuando yo me gusta soy científico ir con datos cuando empiezan a hablar que si las universidades son malas si las universidades son malas también es lo malo de otro es decir si uno va al ranking mundial ya no tenemos cuarenta y dos tenemos veintitrés solo y claro todas bajan muchos puestos entonces bueno eso es lo que hay y la pregunta es cuál es el plan para en vez de ser cuarenta y dos ser sesenta y en veinte años o sea esto no puede ser una legislatura eso es un engaño es un proyecto pues en veinte treinta años es decir bueno cuáles son mi plan a veinte o treinta años para poder tener en vez de cuarenta empresas sesenta y en vez de tener el cuatro por ciento de inversión el seis por ciento de inversión Japón planifica el crecer del tres coma seis al cuatro por ciento de inversión en el PIB para el dos mil cincuenta está haciendo ahora planificación teniendo ya el tres con seis está pensando en invertir el cuatro pero la planificación se la toma a treinta años vista y digo bueno y esto y aquí por ejemplo el gobierno zapatero se me quería pasar del uno al dos en seis años a base de acelerar aprovechando el boom que estuvo bien se metió mucho dinero en el sistema pero se metió más rápido de lo que el sistema lo pudo digerir y se gastó en qué en edificios mucho no en cosas importantes o en comprar equipamiento vale pero y el personal técnico cualificado ¿cuál es la media de edad en el CSIC? ahora cincuenta y cinco años pero vete un instituto como el Torroja sesenta y dos o el CENIM sesenta y dos con edad de jubilación a los sesenta y cinco o en ciencia a los setenta son institutos que les pueden quedar ocho años de vida ¿dónde está el reemplazo? no existe se han ido si algún chaval pero justo en el Torroja o el CENIM son más difíciles porque son vinculados a la construcción y a la metalurgia y por ejemplo la metalurgia les ha apantallado en el País Vasco una entidad Tecnalia y entonces ya tienen más problemas para ser un referente en España y en la construcción pues ya veremos si se reaviva la construcción que no sabemos si es bueno o es malo en el caso de un centro de investigación pues también la ha perjudicado a otros institutos como Cerámica y Vidrio por ejemplo del FESIC que se han mantenido muy bien y siguen contratando mucho con empresas y es que resulta que las empresas del sector cerámico aunque han querrado muchas se han mantenido muchísimas ¿por qué? porque exportan y se han mantenido las que exportaban porque tenían tecnología propia las que no tenían tecnología propia son las que han sucumbido eso es una buena enseñanza en el sector cerámico y sobre todo exportan a países árabes esencialmente Mediterráneo exportan además cerámicas que aquí no consumimos con dorados y demás que son unos estilos de cerámica que tienen ciertas pinturas pigmentos y tal que están diseñados aquí hechos patentados aquí pero que el consumo no es europeo por el tema del gusto en la cerámica sobre todo dorados esto de los dorados les encanta a los árabes entonces bueno los hoteles son todos palaciegos entonces es un sector que por ejemplo se ha mantenido razonablemente bien y exporta se han ido muchas pesas pequeñas pero las que hacían y más de las que tenían laboratorios se han mantenido pero luego empiezan a contar otros sectores y ya empiezas la nanotecnología lo bueno que tiene es que como es transversal yo pongo un ejemplo hace tres años ¿no? unos señores en Alemania contaminaron allí localmente con Escherichia coli unos pepinos y luego dijeron alguien que había sido España perdimos 250 millones de euros de cosechas en pepinos que luego se nos recompensó parte total porque estos pepinos cuando se envasan van allí en una caja nosotros hemos vendido al Japón como CESIC un papel de envoltorio con nanopartículas de plata bactericida que usan alimentación en Japón no tenemos españoles que hayan comprado eso para los pepinos españoles porque en cuanto hubiera salido un tío de Alemania diciendo que eran tus pepinos tú dices no mis pepinos van con tecnología que evita la proliferación de bacterias ¿por qué me lo compra un japonés y no me lo compra un español? puede ser la mentalidad suya que no quieren invertir no lo sé eso es un problema aparte de que me toca aparte de que me toca iba a decir a propósito eso no faltaría entonces una sección comercial ya sé que eso no tiene que ser pero puesta por el gobierno para hacer esa transferencia de la ciencia a la tecnología vamos a ver nosotros tenemos una vicepresidencia de transferencia de tecnología con 42 personas trabajando distribuidas en España comercializamos es la entidad que además de tener más patentes 160 150 según los años hemos ido bajando un poco porque como no hay dinero para mantenerlas somos selectivos pensaros que mantener una patente el primer año cuando la registras en la oficina europea por el procedimiento PCT tienes 18 meses hasta que te dan como 18 meses de cuartelillo y tú en esos 18 meses lo que tienes que buscar es un posible comprador y nosotros tenemos un departamento de comercialización que va a ferias por ejemplo en el tema de nanotecnología pues se va a 3 ferias en el mundo Estados Unidos Europa y Japón y ahí pues vamos con todo nuestro mostrario en España hay una pequeña feria en el País Vasco y luego en biología se va a 2 ferias o sea se hace como una salida a 10 ferias al año lo que dan 40 personas que tendrían que ser 80 inicialmente el plan era tener 80 pero nos hemos quedado en 40 ahora es profesional son todos doctores son todos doctores que han trabajado obligatoriamente 3 años una empresa comisión europea o oficina de patentes para contratarlos y esa es nuestra oficina y nosotros no lo hacemos mal del todo quiero decir por aún así lo que echamos de menos es que dentro del país allá lo que ya no tenemos es el vendedor de buzoneo o sea el que vaya a la empresa porque hay miles de empresas ya pero ¿por qué no van al elegido por ejemplo que es un lugar donde se produce un montón de hortícolas claro no ojo vamos a ver o sea algo que patee pero a nivel de calle bueno vamos a ver la mayor fuerte no hay muchas por ejemplo la mayor fuente de ingresos de patentes del CSIC de licencias de algún producto es en variedades vegetales porque la industria medioitaria en este país es en variedades vegetales o sea si tú sacas un esqueje que te va a producir un melocotón o una ciruela que te aguanta un grado más de la temperatura de 2 o 3 grados o que en verano necesita menos agua para el riesgo de ese esqueje vendes 3 millones o 4 a un céntimo el esqueje y eso ya se hace y es la mayor fuente de ingresos o sea la mayor fuente de CSIC no son las patentes en bioloquímica para fármacos ni nanotecnología está en cosas como esa o en temas como las empresas que tenemos de tipo spin-off que trabajan para el Estado que son los que garantizan en los juicios las escuchas telefónicas es decir ¿cómo garantizas tú? certificas que el abogado de un tío que sale en la grabación es ese señor pues esos son unos dispositivos de una empresa del CSIC ahí se gana mucho dinero de las vías del AVE hoy venía en el AVE pues anualmente cada varios kilómetros se saca una cata se lleva al CENIM donde se perdona el Torroja y allí se hace una fractura controlada para ver cómo envejecen para la seguridad de todos los pasajeros es decir que luego las instituciones además de hacer publicaciones trabajan en cosas extrañas en el Jardín Botánico pues se tiene un banco de plantas de la UNESCO que está allí que en caso de que haya una hecatombe ahí es donde hay que ir a saquear para que ahí están las semillas ejemplo el Banco de Cereales de la Humanidad está en Zaragoza o la DEI y eso hay que mantenerlo no da mucho para investigar pero sí que son cosas que hay que tener a la par de telescopias y tal entonces o sea quiero decir que eso ahora luego el hecho de ir a vender ya nos gustaría por ejemplo hay comunidades muy pequeñas tipo La Rioja que lo hacen muy bien pero son manejables La Rioja es como Colmenar Tres Cantos y Alcoventa juntos más o menos o sea tanto de tamaño como de población entonces el gobierno 400.000 habitantes el gobierno entonces es una entidad manejable por ejemplo ahí tiene una inversión muy fuerte yo he estado en las charlas pagadas por el gobierno de La Rioja agricultores del tema de nanotecnología y donde interesa mucho es el tema del vino nuevos corchos nuevos sistemas de embotellado que la botella sea inteligente o sea que sepas de cierta frecuencia de luz y no otra luego cuando das esas charlas hay alguno que sí que se le pica el gusanillo algún empresario pero otros se van y se vuelven a hacer lo mismo de antes también venden su vino o sea no digo que lo vendan mal o sea tiene cierto mercado por ejemplo pues el tema de envasado se hace mucha tecnología y entonces en La Rioja tienen una gran apuesta por las tecnologías de la información nanotecnología y biotecnología y sus clientes principales son cooperativas agricultores bodegas y se ve que sí que hay un cierto dinamismo aunque allí lo que tienen localmente son pocas universidades poca universidad y pocos centros de investigación pero entonces te invitan de fuera no son cerrados en ese sentido y luego hay sitios muy grandes como Madrid Cataluña y tal donde hay muchísima investigación pero por ejemplo en Madrid cuanta empresa privada hay investigando es una cosa muy curiosa bueno se supone que aquí tenemos un cordón industrial donde hay algunas cuantas empresas que hacen eso hacen investigación Glaxo hace investigación aquí o producción Serono que está aquí de hecho mi amigo Casas Torros es el director Glaxo creo que sí que hacía investigación ¿no Gabriel? aquí sí pero bueno que Madrid ha sufrido una claro y pero luego grandes empresas como Endesa por ejemplo sus centros de investigación por ejemplo Leche Pascual Leche Pascual está ubicada en Madrid pero sus centros de producción y donde tiene los problemas tecnológicos están fuera entonces da la curiosidad que ese dinero figura como gasto en Imardé privado en Madrid pero realmente donde se está ejecutando la investigación suele ser en Burgos o en otros sitios pasa con Endesa ¿cuántas minas o plantas tiene en Madrid? cero tiene la oficina central paga impuestos en Madrid está ubicada aquí y toda la inversión que haga Endesa figura como inversión en Madrid de Imardé o sea por eso hay que tener también muy claro lo de las cifras son muy manipulables entonces muchas cabeceras de las empresas están en Madrid pero sin embargo no están aquí sus centros de Imardé y está hasta Repsol vale es una excepción pero luego hay otras muchas que no ¿de acuerdo? por ejemplo en Cataluña hay mucha más pyme y en I más D cuando uno ve las subvenciones del ministerio a pymes que haga I más D la que se hace de ti ¿no? pues si uno va y ve el número de páginas de Cataluña multiplica por 8 el número de páginas de las empresas de Madrid es decir si son 12 de Cataluña el número de las de Madrid es como las de Navarra o Valencia van primero Cataluña País Vasco Navarra Valencia Madrid empatados pero claro en peso de personas no es así entonces bueno hay que tener mucho cuidado con esto entonces hay muchas empresas en otros sitios las empresas que están en nanotecnología emergiendo son muchas de estas Garfenea Garfenea en el fondo acaban siendo spin-off de centros de investigación en mi instituto hay tres empresas por ejemplo tres científicos que se han metido empresarios el CSIC tiene ahora mismo 92 spin-off ¿de acuerdo? genera del orden de 9 cada año en nanotecnología suele ser una al año acaba de salir una de Grafeno dos de Grafeno una en Madrid y otra en Asturias por ejemplo y son investigadores que se lían la manta a la cabeza y van quizá eso es una salida pero sabemos que por ejemplo en el parque científico de Madrid si uno que está aquí al lado estaba y él está en la autónoma pues el número de fracasos es muy alto pues es lo que tiene que ser pero aquí fallan porque generalmente no llegan a la segunda ronda de financiación porque no encuentran capital riesgo no hay quien invierta un millón de euros en una empresa o dos entonces bueno son muchos factores que hay que cambiar y mejorar si, si, si si, 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 si si, si